Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, otro día más en otro live, ¿vale? Otro live para responder a las preguntas que queráis. Bueno, yo creo que ya me conocéis, soy Roberto Castellano. Nada, poner cualquier dudilla que vayáis teniendo o lo que sea, ¿vale? Ponerlo debajo para irlas viendo. De momento tengo aquí tres que me hicieron aquí por privada y seleccionaron tres, siempre es interesante. Y el resto, bueno, irlas poniendo y estar aquí durante una hora les poniendo preguntas. Quería adelantaros una cosilla, ¿vale? Es que el fin de semana que viene, la semana que viene, creemos que posiblemente en sábado, a esto de las ocho, creemos, pero bueno, está por confirmar el horario. Más Músculo va a empezar a emitir un programa, ¿vale? Va a empezar a emitir un programa que será de manera asidua, ¿vale? No sabemos todavía cada cuanta acertencia, pero bueno, según el material, pues será de manera asidua y en el que estaré yo con distintos invitados, ¿vale? Se tocarán temas de nutrición, temas de entrenamiento, temas de actualidad, de lo que se vaya hablando ahora, salen entrevistas, salen entrevistas, salen una sesión para chicas, bueno, un programa en el que trataremos de hablar de todo de una manera un poco distinta, ¿vale? No que sea, que no sea muy científico, que no sea muy… simplemente dar respuestas a las preguntas del día a día que van surgiendo, pues en la actualidad y demás, ¿vale? Y trataré de traeros, pues bueno, pues, gente que os agrade escuchar entrevistas suyas y demás, ¿vale? El programa se llamará Conectados y yo os digo, empezaremos la semana que viene con él y queda por confirmar todavía la hora, posiblemente sea el sábado a las 8, pero bueno, ya por confirmar, así que ya más adelante, pues, será la confirmación durante la semana, ¿vale? Eso sí, tenéis que suscribiros para recibir el aviso, ¿vale? Entonces, nada, os invito a que os suscribáis y podéis ver lo que queremos que sea algo distinto y seguramente será algo chulo, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos con las preguntas, ¿vale? Y selecciona estas tres preguntas que me parecen interesantes, sobre todo porque me encuentro mucho con ellas, ¿vale? A mí me gusta meterme en foros para ver qué habla la gente, de qué no, para saber, bueno, pues, las tendencias que va habiendo, lo que se va hablando por ahí, lo que la gente dice, opina, lo que tal, bueno, es todo esto, ¿no? Y estas tres preguntas que he seleccionado, la verdad es que las veo bastante, ¿vale? La primera es que, bueno, que esta pregunta, que esto, yo creo que viene de cuando Slipiana hizo un vídeo en el que decía que la gente que usaba anabolizante podría entrenar a bombeo y crecería igual, pero que cuando se va de natural, pues, hay que entrenar a pesar de más, ¿vale? A mí me han preguntado mucho y veo mucho por ahí que se debate que si el entrenamiento de bombeo vale para la gente natural. A ver, os voy a explicar unas cosas un poco fisiológicas, ¿vale? Para que entendáis del que os hablo y luego entenderéis por qué sí que vale para todo el mundo, ¿vale? O sea, el entrenamiento de bombeo se basa en generar muchos residuos en el músculo para hacer que vaya mucha sangre al músculo para de esta manera eliminar esos residuos, ¿vale? Con eso se consigue lo que se llama la compresión, una gran hinchazón, ¿vale? Que es la mezcla de ácido láctico con sangre y demás, ¿vale? Entonces, toda esa hinchazón o toda esa inflamación temporal que nosotros tenemos ocasiona distintas consecuencias fisiológicas, ¿vale? Una de ellas es someter una gran presión a las paredes celulares, esto produce ciertas situaciones informativas de crecimiento, bombastores de crecimiento mecánicos, otra es que se estira bastante de la fascia, todo esto según la congestión, ¿vale? Otro es que se producen roturas musculares debido a las contracciones musculares. Esto no es por la congestión como tal, pero normalmente los entrenamientos de congestión sí que es verdad que se hace bastante más repeticiones, ¿vale? Va a estar con más repeticiones y bastante más series que el entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento que la... A ver, esto es algo complejo y lo voy a intentar explicar así sencillo, ¿vale? Hay una cosa dentro de las células musculares que se llaman los túbulos T, ¿vale? Y que almacenan calcio. Entonces, cuando llega un impulso nervioso, lo que la célula hace es verter de estos túbulos T, verter calcio, ¿vale? Al interior de la célula y se produce lo que se llama la despolarización, es decir, la contracción muscular. Rápidamente este calcio vuelve a las células a los túbulos T y se mantiene ese equilibrio, ¿vale? ¿Qué sucede cuando esto es muy continuo, muy continuo en el tiempo? Que el mecanismo de volver a llevar ese calcio dentro de los túbulos T se va volviendo cada vez menos eficaz, cada vez, digamos, va aumentando el gradiante o la concentración de calcio dentro de la célula porque no es capaz de retirarse como el canal de sederfía. ¿Y esto qué genera? Genera unas consecuencias osmóticas, ¿vale? Somente la presión de la célula. Cuando esto empieza a suceder ya a partir de X, la célula empieza a romperse, ¿vale? Empieza a romperse y esto a su vez conlleva otro gran problema después, que es que la célula está en un líquido extracelular. El líquido extracelular tiene bastante más calcio que el líquido intracelular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto se rompe, líquido intracelular sale fuera y líquido de fuera entra dentro, con lo que a su vez se agrava más este desequilibrio de calcio, con lo que a su vez es el pez que se muerde la cola y este proceso cada vez es más daño, cada vez con más series conseguimos, o sea, cada vez con menos series conseguimos más daño, ¿vale? Entonces, así se produce en fracturas musculares. De hecho, a muchos habrá pasado que después de entrenar ciertos músculos, sobre todo pasan en bíceps, en pectoral, en cuádriceps, bueno, después de entrenar ciertos músculos, 3, 4, 5 horas después, a lo mejor os estiráis o estáis yendo a la tele o cualquier cosa, hacéis un gesto mínimo con ese músculo, con más descartos con el bici, se os monta, ¿vale? Se os monta porque todavía la concentración de calcio es bastante alta, todavía no se ha restablecido ese equilibrio de calcio. Entonces, un impulso eléctrico mínimo ocasiona una contracción mucho más grande. Esto, como veis, no tiene nada que ver con la testosterona, ¿vale? Estos son mecanismos, o sea, son cosas que suceden durante el entrenamiento y que, a su vez, esto genera vibración de cicoquinas, incluso hay gente que dice que, bueno, que la, a ver cómo deciros, que esa hinchazón del músculo temporal hace que las fascias se estiren, ¿vale? Que en eso era lo que se basaba el antiguo sector, que no sé si suena, era un aceite que se reabsorbió muy poco a poco. ¿Con qué intención? Pues con llenar un músculo de aceite, eso estiraba la fascia, esa fascia quedaba estirada y ese, y como tiene un rimo de absorción muy lento, según se iba absorbiendo ese síntoma, la masa muscular podía ir creciendo porque iba siendo librado ese espacio, ¿vale? Pues esto, bueno, eso, esta teoría o estas consecuencias, podríamos decir varias cosas malas de ella, ¿no? Hay síndrome compartimental, etcétera, que no voy a explicar ahora, pero que, bueno, que no es tan sencillo. Pero bueno, en eso se basaba, ¿vale? Entonces, la liberación de estas citotinas que digo, junto con esta expansión o con este agrandamiento, ¿vale? De la fase y demás, es lo que en choquea provoca el crecimiento, ¿vale? Aparte de lo que se conoce como hiperemia, ¿vale? Aparte de ya lo nutrida que esté la sangre y esa sangre está yendo al músculo, y esa sangre está yendo al músculo durante un tiempo después del jefoso. Sabéis que siempre os digo que cuando el sistema nervioso simpático, que es el de lucha o huida, está activo, no puede haber crecimiento muscular. Pero ¿qué sucede? Que tú cuando paras de entrenar, así has generado muchísimos residuos, ya eres capaz de bajar las pulsaciones, de bajar ese estado de alarma del cuerpo, de que el sistema nervioso parasimpático empiece a subir, a subir y a tener cada vez más peso en las funciones, pero todavía hay que seguir retirando el residuo de ese músculo durante varias horas después. Entonces, si la sangre está cargada de nutrientes, pues bueno, la sangre implica que no tiene que estar en un músculo que acaba de ser trabajado con rupturas celulares y tal. Entonces, como veis, esto era uno de los mecanismos de calcio que dije en su día que iba a explicar cómo se puede conseguir hipertrofia jugando un poco con la polarización y tal del calcio. Entonces, esto, al final lo único que hace son rupturas musculares mediante otra vía. Lo que hay que distinguir es el entrenamiento de bombeo, ¿vale? Aquí es donde veo que mucha gente, a lo mejor, sería un poco. Para mucha gente, entrenar bombeo bíceps a lo mejor es poner 5 kilos a la barra Z por lado, hacer 4 series, 20 repeticiones, soltarlo y ya está. Y con el que oye llover. No, eso no genera ninguna adaptación, ¿vale? O sea, no necesita ningún tipo de adaptación fisiológica. Pero sin embargo, si tú pones un peso con el que podrías hacer 20 repeticiones al cul de bíceps, vamos a ponerle 15 kilos por lado. Y la coges y haces 15. Descansas 30 segundos y haces 15. Descansas 30 segundos y haces 15. Ojo, ya no harás 15. Lo intentarás, pero ya no vas a llegar a 15. Vas a llegar a 12, a 13, tal. Descansas 30 segundos y tratas de llegar a 15, que obviamente ya no vas a llegar ni a 15 ni a 12, te vas a llegar a 9. Descansas otros 30 segundos y vuelves a hacer el fallo. A lo mejor ya solo estás haciendo 7. Si os dais cuenta, es una excepción. Si estás consiguiendo fallo, por lo tanto, las fibras rojas, blancas, que son las que más crecen, están dándolo todo, ¿vale? Están dándolo todo, porque no puedes más. Las estás agotando, las estás entrenando, las estás rompiendo, las fibras que más crecen. Pero sin embargo estás consiguiendo muchísima confesión, muchísimo bombeo, porque el descanso es muy pequeño y se va generando una gran cantidad de ejercicios. Ahí ese entrenamiento de bombeo, que yo cuando hablo de bombeo, sí me refiero a ese. Justamente ese entrenamiento de bombeo lleva fallo muscular y ese entrenamiento de bombeo genera crecimiento. Pero ese entrenamiento de bombeo no daña articulaciones. Entonces, yo cuando hablo de un entrenamiento de bombeo me refiero a eso. No me refiero al ponerle 20 kilos, hacer 4 por 20 y con las poleas, parece que no hemos hecho nada, ¿vale? No. Eso en todo caso sería entrenamiento degenerativo para un músculo que tiene una lesión, para un músculo que tiene agúpeta si queremos recuperarlo antes, para un músculo que vamos a hacer una sesión de estiramiento si queremos antes trabajar un poco con fuerza de resistencia. Bueno, se podría decir que eso es un entrenamiento que de cara hipertrucción no vale para nada. Pero el entrenamiento de bombeo al que yo me refiero, que es bombeando, incluyendo fallo muscular, ese sí, ¿vale? O sea, ese sí. Igual que hacer series de 15, al fallo muscular genera un gran bombeo, genera una gran congestión. Estamos hablando de resistencias de peso del 60-65% porque estás llegando a 15 repeticiones al fallo. Eso genera entrofia, ¿vale? Ya es tensión mecánica suficiente. Entonces, ese tipo de entrenamiento vale para gente que toma sustancias como para gente que vale para todo el mundo, ¿vale? Entonces, aquello que dijo a Tiz Piana, posiblemente si Tiz Piana tuvieramos la suerte de que siguiera vivo y le preguntáramos esto, a lo mejor lo aclararía o a lo mejor no. A lo mejor para el entrenamiento de bombeo que yo planteo, es un entrenamiento de bombeo, si no, o de hipertrucción, no sé. Pero bueno, a lo que voy a dedicar a la pregunta esta, que si el bombeo solamente vale para personas que se ciclan o no se ciclan, etcétera, para naturales no vale, sí, sí que vale. Lo único que tenéis que saber es a qué nos referimos con el entrenamiento de bombeo. ¿Vale? Bueno, pues esa es la primera duda, un poco extensa la pregunta, pero bueno, espero que haya quedado con su mente. Luego, otra pregunta que veo bastante por ahí, en la que la gente está muy pendiente de la vida, no, o sea, antes ahora ya cada vez menos. Ahora ya se está teniendo la tendencia al contrario. Era que si a mayor consumo de proteínas, mayor crecimiento muscular. Y bueno, se ha demostrado que sí, que sí, a mayor consumo de proteínas, mayor crecimiento muscular. Llega un punto en el que hay un punto de inflexión. Es decir, a lo mejor, esa ya la eficiencia baja. Tú sigues comiendo proteínas y sigues aumentando la tasa anagólica, por así decirlo, en cierta medida, pero ya va disminuyendo, va disminuyendo, hasta que ya llega otro punto de inflexión en el que ya se consigue. ¿Vale? ¿Dónde están esos puntos? Pues bueno, es difícil saberlo. Podríamos hacer una estimación con analíticas por lo que se ha hecho con urea y demás, pero es difícil establecer una relación fija para todo el mundo. Pero sí que os puedo decir, por ejemplo, que pasar de tomar un gramo de proteínas por tu peso a dos, el músculo va a crecer. De dos a tres, el músculo va a crecer. De tres a cuatro ya no vais a anotar una de las dificultades. De tres a cinco, quizás no notéis prácticamente nadie. De cinco a seis es ya, quizás uno de esos puntos en el motivo de ya da igual. ¿Vale? Se observa un punto de energía, generaría más residuos, más estrés para el cuerpo, no tendría más sentido. Pero sí que hay un rango en el que cuanto más va a subir, no más va creciendo, pero no es de manera lineal, ¿vale? Va decantiendo esa progresión poco a poco. Creo que esto es un poco lógico. Y luego también hay que verlo enfocado a la adquisición general. Es decir, ahora mismo, 300 gramos de proteínas cuando estamos acompañando con 600 hidratos al día, que 300 de proteínas cuando solo lo acompañamos con 60 de grasas coletantes. Pues no nos está claro que la capacidad de anabolismo de una y de otra no quita. Entonces, bueno, estas preguntas siempre son muy abiertas, pero en general, en general, a más proteínas, más crecimiento, hasta un punto en el que ya no por más es mejor, ¿vale? O sea, crecería de manera lineal, o sea, de manera no lineal, hasta un punto en el que ya da igual, ¿vale? Vale, otra pregunta, que además es curiosa, me preguntaron que si existe un intraentreno perfecto. Claro, intraentreno perfecto no existe. Intraentreno significa una bebida que tomas durante el entreno, pero es lo mismo un entrenamiento de bombeo, como te he dicho antes, un entrenamiento de fuerza, en el que espaciamos los descansos tres, cuatro, hasta cinco minutos de los ejercicios. Por lo tanto, la activación del sistema nervioso simpático es mucho menor, menor producción de vitamina, menor producción de catecolaminas en general, de dopamina, etcétera, es bastante menos. ¿El intraentreno es igual? No. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento de fuerza, ¿vale? El sistema nervioso parasimpático está, digamos, menos suprimido, para hablar así, un poco, un poco allá, está menos suprimido que en un entrenamiento, por ejemplo, de seguir girando, ¿vale? Y esto no significa ni que sea mejor ni peor el entrenamiento, simplemente algo de que hacemos una energía muy mal, o sea, no es lo mismo hacer dos repeticiones y soltar la base y descansar cinco minutos, está claro, que estar haciendo series girantes, ¿vale? Eso activa mucho más el sistema nervioso simpático. Entonces, el intraentreno no tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en un periodo en el que el sistema digestivo no está tan suprimido como podrían ser los entrenamientos de fuerza, más sustancias en general, puedes meter menos cantidad de bebida, pero hay menos deshidratación, entonces puedes meter menos cantidad de bebida, pero más concentrada, etcétera. Pero no es lo mismo ese entrenamiento que uno que busca bombeo, como he dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque en uno que busca, lo que yo he dicho, generar residuos, pues ya hay que plantearse si quizás meter sustancias que eliminen esos residuos o que ayuden a eliminarlos, sería lo óptimo. ¿En mi opinión? Pues quizás sí. ¿Por qué? Porque así podríamos congestionar pero con cargas mayores porque va a ser mejor. Entonces, a mejor recuperación, se mete más peso, más carga mecánica, pero yo sigo haciendo el mismo sistema de los cocos, entonces sigo congestionando lo mismo. Entonces, para mí sí, pero claro, ¿eres capaz de digerir tanto como en el otro entreno de esos cinco minutos en tres series? No, el sistema digestivo está mucho más parado, entonces tendrá que ser una bebida mucho más diluida y mucho menos concentrada en nutrientes. Tendrá que ser una bebida con una concentración, ¿vale? Con una concentración de electrolitos muy distinta, ¿vale? Cuando tú quieres bombear, una de las cosas que más te hace bombear, que además es muy barata, es muy fácil conseguir, todo el mundo tiene sal, sal, sodio, ¿vale? O sea, mucho líquido, con mucho sodio, con entrenamiento de altas repeticiones, el músculo muere muchísimo, ¿vale? Entonces, no es lo mismo eso que en un entrenamiento de fuerza, que en un entrenamiento de fuerza la congestión cuanto menos sea mejor. ¿Por qué? Porque la congestión supone también una carga mecánica para el cuerpo, o sea, una carga mecánica más de quiero, las masas están duras, cuando tienes un músculo contraído, está duro, ¿vale? Entonces, tienes que vencer esa fuerza también para bailarizar el gesto. Entonces, no es lo mismo hacer cuádriceps con el femoral congestionado, que parece que te estás lamentando, que hacer cuádriceps con el femoral elástico. Y para decir, pero no es elástico, sino flexible, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, ¿la bebida es intraentreno? No tiene nada que ver. Cuando te venden un intraentreno para todo, no está bien formulado, debería de ser. Que de momento, bueno, pues esto es algo que me gustaría plantear a la marca mía, AVI, para quizás poder hacer un intraentreno para entrenamiento de bombeo, un intraentreno para entrenamiento de fuerza, etcétera, ¿vale? Porque así sería un intraentreno que se adapta a tus necesidades. Yo no paro de ver marcas con intraentrenos, punto. Bueno, pues está bien, pero no todo el mundo entrena igual, no todo el mundo es una gran manera, no todo el mundo lleva etapas en su planificación, en que se entrena igual. Entonces, decime a mí por qué tiene que ser igual el intraentreno, un entrenamiento pesado de peso muerto para Power, que no vas a pasar de cuantas repeticiones en una serie, un ejemplo, un entrenamiento de hipertrofia, intentando dejarlo descansar las reticulaciones, en el que te vas a basar en series gigantes. Bueno, pues es muy distinto, ¿vale? Y bueno, estas son las tres preguntas que yo tenía así preparadas para calentar un poco y demás, entonces ahora pues iré respondiendo preguntillas vuestras, ¿vale? Aquí hay una cosa que habréis comprobado cuando cambiéis de rutina, las agujetas, que no significa que por tener agujetas se haya entrenado bien, no significa que por no tener agujetas no se haya entrenado bien, no son sinónimo de nada, pero es un indicativo de rotura, ¿vale? Entonces, cuando las agujetas son más grandes es cuando cambiamos la tabla, ¿vale? Y cuando aprendemos ejercicios y demás. Pero sucede una cosa, que si cambiamos, y esto lo podéis comprobar, si cambiáis semanalmente de ejercicio veréis que eso ya desaparece, ¿vale? O sea, esos daños musculares excesivos son cuando estás acostumbrado a hacer una tabla en concreta y cambias a otra, pero tienes que estar primero acostumbrado a hacer. En mi opinión, ¿cada cuánto tiempo lo es lo ideal? La tabla, por llamar tabla todo, puede ser cada semana distinta, pero sigue un patrón. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú puedes una semana hacer tres ejercicios, pero con un patrón de dos de 18 segundos, como el fallo de dos de 18 segundos. La semana siguiente exactamente lo mismo, pero con un ejercicio más. La semana siguiente lo mismo, pero con un ejercicio más. Y la semana siguiente lo mismo, pero aumentando la densidad, tardando 10 minutos menos en entrenamiento. Cada semana ha sido distinta, pero ha seguido un patrón lógico, ¿vale? Entonces, para mí lo ideal es seguir patrones lógicos. Puedes cambiar la tabla en pequeños matices todas las semanas. De hecho, las progresiones, en realidad, no tienen pequeños matices y pequeños cambios. Pero también es verdad que tú ya más o menos estás controlando el peso, vas sabiendo cómo te manifiestas y tal, al menos que seas ya muy imprimitado, ya llevas años haciendo. Cuando ya han pasado mínimo tres entrenamientos iguales, es cuando empiezas a controlar el peso, de verdad que necesitas para quince peticiones. Entonces, ¿cuánto tiempo cambiarla? Yo creo que una tabla avanzada ya así bien, se podría cambiar perfectamente semanalmente, pero como he dicho, puntualmente cosas. No en general. Siempre siguiendo un patrón y siempre siguiendo un patrón, un sistema de entreno completo y demás. Y para la gente más que empieza, que sigue una tabla completamente igual y tal, seis, ocho semanas, diez máximo y luego cambiar. También os digo una cosa, que esto es más por temas psicológicos que por temas reales. Lo que pasa es que el tema psicológico es que los escuchas es que no lo continuamos. O sea, yo conozco mucha gente que dice, no, no, si yo estoy motivado, yo hago un precio para toda la vida y lo hago con motivación. O sea, la motivación no es algo que tú mides, es algo que tú tienes. Entonces, tú puedes pensar que estás siempre igual de motivando. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no hace falta cambiar de tabla, tú puedes hacer toda la vida prece de banca y toda la vida te va a funcionar y toda la vida va a ir haciendo mal el músculo. Pero toda la vida vas a estar cómodo haciendo prece de banca y vas a darlo todo haciendo prece de banca. Cuando algo te abuse ya quizás, pues no. Entonces, el tener de tabla es un baño de más a cuestiones psicológicas, para que tu cabeza siga dándolo todo, pero en vez de que tu cabeza crea que está dándolo todo y no está, ¿vale? Entonces, por eso creo que hay que cambiar la cada equis tiempo, pero no sería necesario. De hecho, yo por temas de lesiones, mi entrenamiento de pecho básicamente me hace ya muchísimo, porque no puedo hacer más, no puedo hacer aperturas, no puedo hacer determinados ejercicios, pues me he quedado tan limitado y solo puedo hacer unos cuantos que solo los hago siempre. Entonces, no es que habría que cambiar eso, pero bueno, sí cambiar los sistemas cada poco tiempo, ¿vale? O sea, puede ser igual a la misma tabla, muchos ejercicios, pero sí los sistemas, ahora descansó menos, son más altas, ahora más bajas, ahora seis gigantes, ahora descendentes, ahora cospao, bueno, ir cambiando los sistemas, ¿vale? Claro, sí, los aminoácidos no esenciales, claro que tienen un papel fundamental en la síntesis proteica. Vamos a ver, hay que tener en cuenta lo que significa aminoácidos no esencial, significa que el cuerpo lo puede producir, pero ¿de dónde lo produce? De otros aminoácidos, es decir, que un aminoácido, el cuerpo, o sea, la glutamina, el cuerpo es capaz de producirla. Pero claro, para conseguir ese aminoácido, tiene que conseguir esos sustratos mediante reacciones a través de otros aminoácidos, ¿vale? Entonces, si tú no metes todos los aminoácidos, que es una necesidad enorme de aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo no puede producir. Los otros los podría producir, pero haciendo ciertas reacciones, que sería mucho más limitado, cuando tú tomas una proteína completa, le aportas todos los aminoácidos, no le obligas a tener que producir los no esenciales, pero cuando tú no se los metes, le estás obligando a producir los no esenciales, y eso tiene un coste, que es a coste de ciertos esenciales también. Entonces, sí tiene un papel importante, claro, o sea, los aminoácidos esenciales pueden subir el valor biológico, tienen muchas funciones, pero los esenciales también, entre otras cosas, porque necesitamos calorías. Si no consumiéramos aminoácidos esenciales, las calorías serían muchas menos. Que bueno, que puedes decir, por el consumo de hidratos, que son más fáciles de poner y digerir, sí, pero entonces, es lo que te estoy diciendo, tendrías que subir la ingesta de los esenciales muchísimo, y no merece ya la pena. Que por qué se tiene el cardio tan sobrevalorado en época de definición, que qué cosas buenas tiene. A ver, en el cardio, en culturistas, o en el mundo fitness, fíjate lo que te digo, creo que está infravalorado, ¿vale? Sobre todo, cuanto más alto en categorías de peso es en su peso, está infravalorado. Yo me refiero ya por el tema de consumo calórico, cuanto más grande es un tío, más consume solo por estar sentado, y, sinceramente, un tío que compita con 100 kilos no es que nada va a faltar el cambio para ti, ¿no? O sea, es un tío que ya consume un tío con metabolismo muy alto y consume muchísima cantidad de calorías, en situación que una dieta de 30.000 calorías normal y tal, entre 40 y tal, adelgazaría. Pero no es eso, pero es que las dietas culturistas o las dietas para hacer crecer el músculo, muchas veces, según qué personal les ocasiona modificaciones lipídicas en el perfil lipídico, ¿vale? Uno de los problemas que tiene el entrenamiento con pesas es la hipertrofia del corazón en las paredes, el engrosamiento, ¿vale? No el tamaño del corazón. Entonces, tiene que ir acorde también con un trabajo aeródico para que, digamos, las modificaciones del corazón sean mucho más equilibradas, ¿vale? Que no solo engorde el tamaño de las paredes, que es lo supuestamente malo, sino que también crezca el tamaño, ¿vale? Salud cardiocirculatoria, ¿vale? Que no solo cardíaca, sino circulatoria, también de las paredes, esto, lo otro, tal, o sea, mejora la circulación. Es bueno para mil cosas y el cardíaco lo hace. Entonces, a ver cómo decirte, que mucha gente lo sobrevalora mucho, sí, porque irte a andar, o 40 minutos, por ponerte un ejemplo, pues es un ron. O sea, tampoco es que haya sido una cantidad de calorías extra, porque la gente dice, en vez de hacer cardio, 40 minutos se queman 600 calorías. No, pero no, que 600 calorías queman 40 minutos. Si esos 40 minutos hubieras estado tumbada viendo la tele, hubieras quemado 300. Entonces, en realidad, por hacer esa actividad física, solo has quemado 300 de diferencia que hay. Y 300 son los yogurés, no es mucho. Entonces, matarte todos los días, hacer una hora de cardio, es una cantidad de yogurés y a tomar por culo, no es una historia. Pero creo que está infravalorada porque tiene otros muchos beneficios. Para mí el cardio, yo hago cardio siempre, me despeja, bueno, por otros motivos. Y yo creo que sus principales ventajas no son precisamente el consumo carónico. No creo que sea su principal ventaja, sino toda la pena. ¿Qué pasaría si entrenas el mismo músculo dos días seguidos? Pues, en realidad, no pasaría nada o te lesionaría. Depende del nivel de castigo que le hayas dado, decir un músculo que está muy roto. Mira, cuando las agujetas son gordas, ¿vale? Aparecen a los dos días una cosa así. Pero hay veces que las agujetas son tan gordas que te aparecen en el propio entrenamiento, ¿vale? Esa cosa es que no se te da vida. Quizás sales de ir al gimnasio con los aductores y dices, hostia, lo que tengo aquí ya. Esas son micro roturas, roturas musculares ya importantes, ¿vale? No las micro roturas típicas del entrenamiento. Si al día siguiente lo entrenas, pues bueno, es un músculo que está dañado y que no estás recuperado. No estás recuperado quizás ni glucógeno ni tisularmente. Te lo podrías cargar, podrías lesionarte, ¿vale? Y si no te lesionas, por lo que conseguirías es quitar las agujetas mucho antes. Entonces, depende de qué entrenamiento. Si son entrenamientos normales que no generen prácticamente así tan muscular, que se midan agujetas, que no genere gran cosa, puedes entrenar dos veces el músculo seguido, ¿vale? De hecho, no pasa nada. De hecho, mucha gente lo hace sin saber que lo está haciendo. Hay mucha gente que hace pecho bíceps. Que vale, qué puta madre, puedo hacer pecho bíceps y ya está, ¿no? Y para pecho, por ejemplo, se mete fondos en paralela. Están haciendo espaldatrices. Están haciendo travestrices. Están haciendo travestrices con el pecho, sí. Pero no ha sido hasta un punto de reventarte, ¿vale? Entonces, entrenamientos muy intensos. Los días seguidos pueden tener más cosas malas que parar. Entrenamientos livianos los días seguidos. Ya tengo que muchísima gente lo está haciendo. No se está dando cuenta. Simplemente, como un día se hagas pecho bíceps con ejercicios básicos. Y el día siguiente, espaldatrices con ejercicios básicos, ya estás tocando luego un músculo varias veces. Puedes hacer hoy pecho, por ejemplo, puedes hacer hoy pecho. Y mañana para espaldas te metes un montón de series de coulover que también toca el pecho. Y tampoco pasa nada. Entonces, según la intensidad, por lo que vayas hecho. ¿Cuál es el problema? No, los gramos de proteín o de dieta, pues, seco, son un poco mejores a las mejores, ¿sabes? Pues, medirlo hay veces que se mide en kilogramos de músculo, otra vez que se mide en kilogramos de músculo, otra vez que se mide en kilogramos total. Bueno, ya depende un poco. Es muy distinto. Es muy distinto un kilogramo magro a un kilogramo de músculo. ¿Vale? O sea, el tejido magro es todo el tejido del cuerpo menos el tejido adiposo. Se acabó. ¿Vale? En el tejido magro entran las uñas, entra el pelo, entra la piel, entra las vísceras. Todos esos tejidos magro. ¿Vale? Es tejido libre de grasa. Y tejido muscular es el músculo contractil. O sea, domina músculo contractil. Luego hay músculo liso que no controlábamos y demás. Pero bueno, se puede medir de muchas maneras. En mi opinión, yo creo que el medirlo es un poco absurdo. O sea, porque son equivalentes. Quiero decir, cuando tú ves a alguien que está recomendando 6 gramos de proteína por fibra de peso, esto habéis escuchado, pero ya son 3 gramos de proteína por kilo de peso, más o menos. Cuando estáis escuchando a alguien decir 2 gramos por kilogramo magro de peso, por peso, por parar. Es decir, da igual. A ver cómo decirte, lo que tienes que saber es adaptarlo al momento y ya está. Es mejor que pienses cuánto desgaste tiene, cuántas series haces, cuánto entrenas, cuánto te destrozas, que no cuánto pesas. ¿Vale? Es mejor que mires el consumo proteico así. A ver, si te digo de aquí la chapa que lo que sería de algo, bueno, necesitas la urea y ver si tienes la urea alta y ya está. Entonces ahora hasta qué punto estás haciendo la proteína. Si tú tienes la urea en rangos normales, que todo está bien, y estás comiendo 6 kilos de proteína por kilo de peso, significa que estás haciendo mal. Nadie sabe. Entonces bueno, dependería de muchas cosas. Si puedo ver mi opinión de la queratina, sí, la queratina es uno de los pocos suplementos que todos los estudios acaban concluyendo con que se efica, que tiene mil estudios, que se han sacado mil... A ver, cuando algo lleva en el mercado 30 años, es que funciona. Lo que podemos dudar es de lo que sale al mercado y desaparece, sale y desaparece, sale y desaparece. O sea, eso es de lo que podemos dudar, ¿vale? Pero de lo que lleva yo en el mercado 30 años, está claro. La queratina como tal, a nivel fisiológico, ya se entra en estudios, hay estudios que les muestran o dejan de demostrar. A nivel fisiológico está claro, es un alfósforo, aumenta las reservas de fofocratina, que es el depósito de energía de los mafágenos, que es el de las series normales de pesa, por así decirlo, más o menos, por así decirlo. Entonces sí, es eficiente, ¿vale? Es eficiente, como también ha demostrado otra serie de cosas, como que, bueno, el catabolismo, esto u otro, bueno, promueve la hidratación celular, tiene muchas cosas buenas. De ahí a que a lo mejor pensemos que es la hostia, pues tampoco, o sea, es un simplemente funcional, tampoco es más, pero desde luego claro que funciona. O sea, y ya te digo que normalmente, ¿eh? Sí, normalmente, cuando determinados concentrados alimenticios, ¿vale? Como el catabolismo, o sea, cuando determinados suplementos, se suelen meter, a lo mejor, en preparaciones hospitalarias, o en preparaciones para gente adulta, y tal. Bueno, esta tradición puede mostrar mucho tiempo. ¿Cómo llevaría a cabo una semana? Esto lo he dicho ya en varios sitios, ¿vale? ¿Cómo haría de una semana de semana? Lunes, martes, miércoles, tres días seguidos. Descanso, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes, sábado y domingo entrenaría otra vez, ¿vale? He entrenado las dos semanas, no he dejado de entrenar, pero me he tirado ocho días de descanso. Así haría de una semana de descarga. No dejas de entrenar, pero hostia, son muchos días seguidos. A ver, que si considero para las chicas una dieta alta en grasa, tanto en volumen como en nutrición. A ver, este tema sería muy extenso. Ahí tampoco me quiero saber mucho. Las mujeres en general tienen el tipo metabólico más bajo, y las mujeres en general necesitan una cantidad, bueno, en general no, o sea, todas las mujeres necesitan una cantidad mínima de acción para sobrevivir, y otra cantidad mínima de acción esenciales para tener el sistema reproductor, por así decirlo, el tema de la menstruación animal, bien. Es decir, tú puedes tener amenosrea, pero si quieres consumir grasas para vivir sin calencia, si quieres evitar esa amenosrea, ¿vale? Si quieres también evitar esa amenosrea, tienes que tener un consumo un poco más alto de grasas, y demás, ¿vale? A ver, amenosrea puede ser por mil cosas, pero mejor, bueno, el beneficio alimenticio normalmente tiene que ver con el consumo de grasa y con el traje de grasa. Entonces, yo sí que soy partidario de que la mujer es mejor que consuma proteína sin grasa en general, y proteína sin grasa, ¿vale? De hecho, en las dietas sin grasa en las mujeres les casona con osteas bastante severas, ¿vale? Sobre todo en las competidoras, que bueno, como lo que esas se han preparado con arroz, los pollos, los pollos, la gente tarda en recuperar la menstruación muchísimo. Entonces, es mejor, además, es que es muy sencillo, o sea, en grasas hay acilo graso esencial, en proteínas hay aminoácidos esenciales, en hidratos de carbono, o sea, bueno, no existen glucidos esenciales, o sea, no son necesarios para sobrevivir. Sin embargo, sí que hay ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales, entonces, qué menos que cubrir esas necesidades básicas de agua, y luego ya meter hidratos por los que se pueda, según los requerimientos que queramos, pero un mínimo de grasa sí, y en mi caso, debido a que las grasas, podríamos decir que son el único alimento, bueno, nutriente, bueno, el único, por decirlo de alguna forma, que tiene propiedades, propiedades, aparte de nutricionales, propiedades, no curativas, pero bueno, propiedades de salud, vale, que son, pues bueno, equilibrar el colesterol, varias cosas de estas, entonces, yo sí que aumentaría las grasas, tanto en chicas como en chicos, yo soy preso partidario, el consumo de grasas tiene que ser en chicas y en chicos, pero por lo que acabo de decir, déficit de ácidos grasos esenciales, es muy común, vale, desequilibrios entre omega 3 y omega 6, es muy común, entonces, bueno, primero corregir eso y luego ya meter los hidratos que se puedan, pero yo creo que es más importante las grasas, ¿qué cantidad?, pues mínimo 0,5 gramos por 15 pesos y 50 kilos que menos que 25 gramos, yo diría que lo ideal sería entre un gramo y grado y medio, o sea, ya depende de la época en la que esté, entonces, a la pregunta concreta ya resumiendote, que si considero a chicas una dieta alta en grasas, a ver, alta en grasas no, pero porcentualmente dentro de su total calórico, sí, vale, tanto en pesar, no tiene el proceso de una cantidad muy alta de grasas, todo depende de las calorías totales, pero sí que tenga un peso de un 30%, 35% en la dieta de la mujer. No, a ver, no es que debas de cambiar la forma de entrenar según la edad, la edad no es la segunda, pero tienes que cambiar la forma de entrenar según el castigo que tenga tu cuerpo, porque te digo esto, hay mucha gente que tiene 45 años, pero no ha hecho pesas en su vida, entonces empieza de cero, bueno, está, es decir, estás virgen, tienes la articulación y es bien, pues mientras que no tiene problema puedes entrenar pues como un chaval de 20, por así decirlo, aunque no te vas a recuperar igual y demás, ¿vale? O sea, pero si ya te lo vayas marcando el cuerpo, a lo mejor hay gente de 45 años que recupera mejor que otro chaval de 20, eso tampoco es la universal. Claro, pero en general tienes que ir cambiando la manera de entrenar según te vaya permitiendo el cuerpo, y en una progresión lineal, a mayor edad, más tiempo entrenando, más castigos llevas, castigos, menos desgastes, y demás, entonces sí hay que ir modificando, ¿vale? Porque uno empieza a los 12 años y el otro empieza a los 30, ¿vale? Entonces, bueno, no es tanto la edad, es la edad deportiva, ¿vale? Cuanto más edad deportiva vas teniendo, pues sí, hay que ir modificando. Que si es posible eliminar la grasa localizada, sí, pero no porque tú quieras, o sea, lo eliminará tu cuerpo, pero no porque tú quieras, es decir, tú puedes adelgazar y tu cuerpo elegirá de dónde quita, que llega un momento que ya solamente te queda grasa en el glúteo y el cuerpo la está quitando del glúteo, sí, pero que tú puedas elegir cuándo y de dónde quitarla, no, eso lo elige el cuerpo, ¿vale? Aparte esto, estos son mitos que ya tienen que estar súper... Claro, ¿vale? O sea, grasa localizada, nada, olvídate. Solamente existía un medicamento, lipostabil, creo que se llamaba, que se hacía en Portugal, que te lo tenían que hacer médicos, no se puede hacer en cirugía estética ni nada, eran médicos, y se suponía que sí, que quitaba la grasa localizada, pero tenía otra serie de problemas asociados y se llegó a abrir, o sea, ya no existe ese tratamiento. Y es que de nada te sirve romper las moléculas de grasa de la lipocitos y luego no las quema. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de nada te sirve que haya algo que te diluya la grasa, otra vez que no las deposito suelten la grasa, etc., en una zona concreta, si luego no se está quemando. Al final es el déficit calórico. ¿Y de dónde lo quita el cuerpo? Pues de donde él quiera. Eso ya es la anécdita de la quemada y ahí no hay que confirmarnos con ello. Y olvídate de que hacer muchas anatominales que va a quitar la grasa de la zona, de que hacer mucho culo que va a quitar la grasa del culo, no, olvídate de eso, ¿no? Una cosa es trabajo muscular y otra cosa es que esos depósitos de energía que están adheridos a esos músculos que trabajas se estén quemando, ¿no? O sea, se queman los ácidos grasos que están en la sangre, no los ácidos grasos subcutáneos que están activando los músculos. Vale, ¿qué opino de los quemadores de grasa? Pues justamente esto lo puse el otro día en una de las redes sociales. Los quemadores de grasa, para mí, sobre todo, funcionan porque te espabilan, te dan más vidilla, ¿vale? O sea, te dan más vidilla, te hacen que estar más activos en unas épocas en las que hay déficit calórico y en las que están cansados. Luego, la mayoría son simuladores o excitadores o, bueno, como quieras, de catecolaminas, ¿vale? Las catecolaminas son las hormonas que nos hacen quemar grasos, ¿vale? Adrenalina, adrenalina y demás. Entonces, claro que tienen su función. El problema es que el cuerpo se acaba habituando con a todos los estimulantes. Para mí, su principal función es que ya cuando estás cansado, te dan poschipilla, ¿vale? Durante todo el día para que no te sientas tan agotado. Que verdaderamente tú vayas a quemar mucha más grasa porque tomes un quema grasa antes de entrenar. Que porque no lo tomes, no lo creo, pero que tú seas capaz de entrenar más fuerte. Porque te has tomado un quema grasa antes de entrenar y esa activación que te da extra te va a tener más fuerte. Y eso también va a tomar más grasa, eso sí. Entonces, al final, lo que te ayudan es a quemar más grasa. El mecanismo nos tiene que dar un poco igual, ¿vale? Te tiene que dar un poco igual si es porque te acelera a ti, porque te acelera las pulsaciones, porque hace que el adipocito se libere más fácilmente de la grasa por acción de más adrenalina, porque lleva cafeína y eso tapa los receptores de la adenosina y de siempre. Cansado, yo creo que buscar tanto el motivo por el que te hace quemar grasa es un poco... Quitando gente como nosotros, que a lo mejor nos interesa saber los por qué, pero para la gente normal le tiene que dar un poco igual. Lo que le tiene que interesa es el resultado y el resultado es que sí ayuda a quemar más grasa. Ah, bueno, ¿y cuál aconsejaría? A ver, no sabría decir, ¿vale? No sabría decir, tampoco voy a hacer publicidad de marcas, pero a ver cómo decir. Es tan fácil como mirar el etiquetado, ¿vale? Ver qué llevan y qué no. Y ver cuál te sienta mejor a ti. Y te digo esto, ¿por qué? Porque hay uno muy famoso que no voy a nombrar, porque por ejemplo sé que sienta muy mal a mucha gente. Muy mal, pero mal de no poder dormir y incluso ganas de vomitar. Está claro que ese te va a hacer adelgazar, pero de una manera quizás no muy lógica. Y luego hay otros que no llevan gran cosa, ¿vale? Pero es a lo que vamos. Tiene que adaptarse a ti y no hay ninguno mejor que otro. Pero también depende un poco de tu sensibilidad. Es decir, si eres una persona que te toma estimulantes, mejor que empieces por uno flojito. Y ya según vayas habituándote a él, ves metiendo otros más fuertes. ¿Por qué te digo esto? Normalmente todo el mundo tiene la manía de decir, ¿cuál es el mejor? El mejor es el más fuerte. ¿Y cuál es el más fuerte? Y este cosa es el que empieza a tomar. Ya, pero a lo mejor ese no te deja dormir. Ese no te deja estar bien. Ese no te deja... Incluso te pueden dar náuseas. Entonces, bueno, tampoco es eso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mejor? A ver, no te puedo dar ningún nombre porque no creo que haya uno mejor. Creo que quizás haya uno mejor o peor en según qué función. ¿Vale? En según qué momento concreto. En según qué tal. Eh... Pero no... No te puedo decir uno en concreto porque tampoco. Pero que exista uno que sea el mejor. Vale, ¿debo llegar al fallo? A generar hipertrofia. No. No se debe, ¿vale? O sea, no se debe. No tiene por qué. El fallo muscular es sinónimo de que el músculo ya no puede con esa carga. Pero no de que el músculo no pueda más. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú a esa carga que estás levantando de manera gradual se le pudiera ir quitando peso, tu músculo podría seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, como tal, fallo muscular no llega a producirse nunca. Se produce fallo en un movimiento con un peso X, ¿vale? Esto es algo de lo que nadie habla pero que me parece muy lógico. Es decir, lo que para ti es fallo muscular es no poder más con un peso. Vale, perfecto. Pero en realidad eso no es un fallo muscular. Porque tú tiras el peso y el músculo sigue funcionando. No, no es un fallo muscular. El músculo sigue funcionando. Lo que ha fallado es que tu cuerpo ya no tiene capacidad de mover ese peso concreto, ni ese gesto concreto. Posiblemente si haces inercia pues ya puedes seguir. Entonces tampoco era fallo del ejercicio, ¿vale? Entonces hay que distinguir entre fallo en un ejercicio y fallo muscular. En realidad fallo muscular nunca existe. Lo único que ya llega a un punto que el sistema nervioso no es capaz de coordinar o por agotamiento o por reclutación de fibras que ya no tiene más donde reclutar, etc. Para ese peso concreto no puedes seguir. Pero ahí está la técnica de respau que entonces le quitas peso y sigue. Por lo tanto no era fallo muscular porque no fallaba el músculo. Fallabas tú haciendo el gesto. Entonces, no es necesario y te voy a poner más ejemplos. O sea, un nadador tiene las espaldas más grandes que una persona normal y no llega al fallo, simplemente nada. Un sprinter de ciclismo, por ejemplo, tiene las piernas más grandes que los ciclistas normales y no llegan al fallo, simplemente dan pedales fuertes. Es que para llevar el músculo al tope no hace falta un fallo, ¿vale? Es decir, levantar 100 kilos a la máxima velocidad que puedas ya te hace reclutar todas las fibras, ¿vale? En lo que se llama movimiento explosivo. Entonces, eso ya te está haciendo reclutar todas las fibras. ¿Qué pasa cuando ya la velocidad que tú eres capaz de generar es menos? Es porque ya no estás siendo capaz de reclutar fibras. Y llegará un momento que ya no solo interferen en la velocidad, sino en el peso. Pero lo que digo, podrías seguir quitando peso y podrías seguir modificando velocidad y demás. Entonces, fallo muscular como tal es que nunca se da, ¿vale? Y hay ejercicios que nunca nadie llega al fallo, que yo casi nunca he visto llegar al fallo, como zancadas, como determinados ejercicios en los que les duele, les tira, les puesta y tal, y se suelta la balsa, ¿vale? Pero no se llega al fallo como tal. Entonces, no, no es necesario llegar al fallo. Lo que es necesario es castigar el músculo, eso sí, ¿vale? Castigar el músculo, sí. Mecanismos hay muchos, ya he explicado. Pero el fallo muscular como tal, lo que te digo, no, como tal el fallo muscular no existe. Simplemente existe el fallo con un peso, pero no es un fallo muscular real. No, no le da ninguna importancia al dormir en el desarrollo muscular. A ver, a ver cómo decir esto. O sea, el cuerpo fisiológicamente hablando, despierto, él lleva sus procesos de reconstrucción, no tiene por qué dormir. El problema es a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, necesitarás dormir más cuanto más estrés psicológico o demanda psicológica tengas al cabo del día. ¿Por qué digo esto? A ver, si tu sistema nervioso está frito, no va a controlar bien los músculos, no los va a coordinar, no tal, tendrás lesiones, no serás eficiente, todo lo otro, entonces hay que dormir bien. Pero el tiempo es individual en cada uno, porque de qué va a depender de su estilo de vida. O sea, una persona que se levanta y vive 16 horas muy ajetreado, necesita más descanso que uno que vive 16 horas tumbado viendo el sofá en la pandemia, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no hay que establecer un tiempo de hora, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque te digo muchas veces, sobre todo cuando más definido está, sabes, que la dopamina está más alta y demás, pues que no siga para dormir más de 6 horas. Pero eso no significa que el músculo no se recupere, o no se recupere más, o no. Simplemente significa que el sistema nervioso, por el motivo X que sea, no necesita dormir más. De hecho, verás que muchas veces es algo más estacionario que otra cosa. En verano, cuando hace calor, todo el mundo duerme mucho menos que en invierno, que hace más frío y la gente duerme más. Pero no tiene que ver con la recuperación muscular. De hecho, no tiene que ver muchas veces ni con la recuperación del sistema nervioso. Simplemente duermes y ya está. Entonces, no le daría una importancia ponerle una cifra concreta de X horas, porque para mí no la tiene. Lo que sí tendrías que estar es descansado. Mucha gente será con 5 horas, otros con 6, otros con 8. Bueno, ahí ya depende, ¿vale? Pero lo que está claro es que tienes que estar descansado sí o sí. ¿Cuánto te hace falta? Pues sí tenemos que establecer un tiempo en 7-8 horas. Por eso sería suficiente. Pero, por ejemplo, para mí me resulta mucho más eficiente 2.006 horas por la noche y una por la tarde que 2.009 por la noche. Ya lo digo. Pero no le daría una importancia concreta a un tiempo concreto, ¿vale? Eso no. Le daría una importancia a un estado en el que tú te encuentres concreto. Que sea que te encuentres descansado, que te encuentres bien, ¿vale? Pero no las horas. Porque ya no voy a entrar en la gente que tiene acné a ver el sueño y tal, que duerme 10 horas pero en realidad no he descansado nada. Bueno, en eso no voy a entrar, ¿vale? Ya todo depende de lo que dice siempre, de la calidad y no de la duración. Vale, a ver, ¿cuál es la forma correcta de tomar los aminoácidos? Bueno, aquí... Claro, aminoácidos hay un montón. No sé a cuál te estás refiriendo. ¿Y forma correcta para qué objetivo? Tampoco lo dices. Estas preguntas son muy abiertas. O sea, para mí los aminoácidos son completamente absurdos e innecesarios siempre que el consumo total de proteínas del día sea difícil. Ya está, ¿vale? Que luego queremos aminoácidos concretos para determinadas funciones concretas. Como meter BCAAs antes de entrenar para impedir catabolismo, por ejemplo. Como meterlos durante el entreno, ¿sabes? Para evitar una descompensación con el tristofano y que tengamos ahí un poco más de energía y energía entrenando, por ejemplo. Como meter esenciales entre comidas o con las comidas para elevar el aminoácido esencial limitante. Yo esto lo veo en una práctica con gordura. Que los queremos meter... No sé, incluso he visto gente que los mete con los batidos, ¿vale? Que mete un poco de esenciales. Y luego mete proteínas y asimilación lenta para tener las dos cosas, ¿no? Una asimilación muy larga. Bueno, también se puede hacer. Entonces, tienen muchísimos usos. Aminoácidos, pues claro. Ahí entraría la alginina, entraría los BCAAs, entraría la glutamina, no sé cuánto te refieres. Pero si el consumo total de proteínas es el adecuado, tampoco es necesario que te calientes mucho. Yo... Los esenciales con las comidas para enriquecerlas, aquellas que no son muy eficaces en proteínas. O entre horas, para subir los aminoácidos limitantes ya en horas en las que sangre abriendo pocos nutrientes. Eh... BCAAs durante el entreno, si son entrenos muy largos, ¿vale? Por el tema del tristofano y demás. Eh... Se ha puesto de moda ahora no tomar BCAAs y tomar esenciales. También es igual que válido, sobre todo el 50% de los esenciales casi menos BCAAs. Entonces, bueno, no hay problema. Eh... Algunos dicen que es mejor, otros dicen que es peor. Según algunos estudios, pues bueno, los esenciales podrían favorecer el anabolismo. Que los... Eh... Los... Los BCAAs como tal no son todos, por lo tanto no pueden favorecer el anabolismo, sino evitar quizás el catabolismo. Eh... Teniendo en cuenta que hoy en día valen lo mismo, pues yo metería esenciales por si acaso. Pero... También he escuchado que los BCAAs no valen para nada, que son un timo, que tal. Y no, tampoco es eso. ¿Vale? Tampoco es eso. Normalmente esto siempre lo dice gente que es muy simplista y solamente ve un uso en los aminoácidos. Pero pueden tener mucho más, ¿vale? Entonces, eh... Normalmente la gente solo se centra en crecimiento muscular, hipertrofia. Los BCAAs no son suficientes porque no son todos los esenciales, por lo tanto no me valen, por lo tanto son un timo. No, pero bueno, a lo mejor es que simplemente queremos aumentar la leucina y tiramos de BCAAs con aumentar la leucina o demás, ¿vale? Entonces, eh... Es muy extenso el tema de los aminoácidos, como podéis decir así con una pregunta. Habría que saber qué aminoácidos y en qué condiciones. Eh... Pero no, yo sí que uso aminoácidos, creo que son útiles. Lo único que no tomarlo es por tomar, sino tomándolos saliendo... O sea, lo primero que hay que hacer cuando tomo un suplemento es decir, estoy tomando este suplemento porque quiero este fin con él, ¿vale? No estoy tomando este suplemento porque le digo que bueno, no es eso. ¿La fibra perjudica la absorción de proteínas? No, pero sí que perjudica la absorción de proteínas. No, pero sí que perjudica la absorción de proteínas. Eh... Yo no soy muy partidario de fibra. En dietas, por ejemplo, en dietas en las que el volumen de comida es bastante grande, que se genera mucho residuo alimenticio, no veo muy bueno meter mucha fibra, ¿vale? Porque ya el tracto... El tracto digestivo va a lo suficiente. O va a tener que meter fibra. Eh... En dietas de muy pocas calorías, pues sí, se mete fibra sobre todo para saciar, para mantener un poco la salud intestinal, para evitar pues los estupimientos y demás. Eh... Pero claro, muchas veces hay muchos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos mezclamos mucho. Por ejemplo, la típica... Por ejemplo, la ensalada con ternera, ¿vale? Pues no es una comida mala, ¿no? No es nada malo. Lo único que el hierro se absorbe muy mal, ¿vale? Se absorbe muy mal, ¿vale? El hierro se absorbe únicamente un 0.2% el hierro normal vegetal y un 10% el hierro. Si no me equivoco, ¿vale? Estoy hablando de vida, pero si no me equivoco, creo que es así. Si ya le metemos fibra que dificulta la absorción de hierro con la ensalada. Pues entonces, una de las cosas buenas que tendría la carne de roja de ese hierro absorbible, lo estamos quitando. Pero, ¿qué sucede a las personas que tienen el hierro alto? Que también lo saben. Ya sucede a las personas que tienen el hierro alto porque comen muchísima carne de roja. Pues quizás esa ensalada con esa fibra le viene bien porque así no asimila tanto hierro, ¿vale? O sea, una de las consecuencias que tiene la felicidad muy alta, por ejemplo, es el cansancio. Entonces, ¿veis como una misma cosa puede ser algo bueno o algo malo? Una persona que hace cinco comidas al día de carne roja, pues mezcla algo con fibra puede ser bueno para no absorber tanto hierro. Una mujer que no come casi carne roja, encima tiene la menstruación, pues posiblemente sería mejor que no mezcle la carne roja con fibra, con una ensalada o con un ejemplo, porque le va a dificultar absorber tanto hierro. Entonces, si os dais cuenta, no os doy una respuesta concretamente clara sobre algo. Más bien quiero que penséis, ¿sabes?, que una misma cosa puede venir bien o puede venir mal. No hay que ser tan cierran en la vida de decir que esto es bueno o esto es malo, sino que esto es bueno para esto o no, pero para un caso completo. Y yo, por ejemplo, la fibra, a mí la fibra me dificulta mucho la digestión, yo intento comer la menor cantidad de fibra. Y por los clientes con los que tengo y tal, la mayoría de ellos las cosas con mucha fibra, es decir, arroz integral, legumes integrales, pan integral, todo eso le dificulta mucho más la digestión, le hace estar más pesado, le hace estar peor, que comiéndolo todo al final. Entonces, como al final, aunque tú comas pan blanco, tiene el índice glucémico más alto, porque ya lo están mezclando con carne, lo están mezclando con grasa, lo están mezclando con verduras, lo están mezclando con más cosas, pues en realidad al final la absorción es lenta, o sea, el índice glucémico se va a la mierda, o sea, la carga glucémica no corresponde para nada con el índice glucémico. Entonces, al final se puede comer, cuando todos los nutrientes están en una misma comida, al final se puede comer todo sin fibra, ¿vale? Entonces, ¿con una cantidad mínima de fibra? Sí. ¿con una cantidad excesiva de fibra? La más mínima. No puedes. A ver, ahí no puedes. Distensión abdominal en época de volumen con intestino irritable o sin estar irritable es algo que vas a tener. O sí, no se puede. De hecho, es muy común que te levantes por las mañanas y sigues pasando el tema. No te vas a tomar pesa de inflamación, pesa de inflamación cada vez mayor hasta que te vas a costar hinchadísimo. Es una de las consecuencias de este deporte. Si encima tienes el índice glucémico, o dispepsias nerviosas, o dispepsias funcionales, o dispepsia, o sea, o gastritis, o tal, es que hay veces ya que no se puede, o sea, hay veces que no puedes hacer nada, que solamente no hay una solución para todo, de veces que solo nos queda aguantarnos y ya está, ¿vale? Podrás escuchar la nitidina que ayuda a que el estómago se inflame menos. Enzimas digestivas para mejorar la digestión, tal, que esto te va a decir gente que no ha sufrido. ¿Vale? Porque los que hemos sufrido de ello y ya han probado de todo, te das cuenta que al final la trata se va a controlar. Por exceso de comida en volumen y por otra serie de motivos. A ver, comerciantes, que conozco, tú estás de que sin comer, sin chala, bácila, sin petróleo, ¿vale? Sin comer, ¿vale? O sea, genera gases de dónde? No se puede porque me han cogido, pero bueno, es así. Entonces, no, no puedes hacer nada más. A ver, esta pregunta. ¿Es posible secar en dos semanas de forma natural? Es que no sé qué te refieres. Con secar te refieres a perder 16 kilos de grasa, no. Si con secar te refieres a eliminar agua extracelular y demás, sí, eso sí. Pero secar concreta, para mí secar es ya eliminar el agua. Entonces, eliminar el agua en dos semanas, sí. Ahora, hacer una definición en dos semanas, ¿no? Olvídate, o sea, hay cosas que son solo tiempo. Quemar calorías procedentes de la grasa es a base de tiempo. Ahí no entiendes más historias. Bueno, no hay ya más preguntas, ¿no? Ya no hay más preguntas, no hay nada más. Vale, ¿cuál es la proteína la mejor? Vale, ¿cuál es la mejor proteína? Para mí, el aislado, ¿vale? De calidad, es decir, los de aislados y el mercado de ingenieros. Yo me abordo que es el principio activo. Para mí lo mejor es el aislado. ¿Cuál es el problema del aislado? En entidades muy grandes llegan muy de golpe a la sangre y quizás no se aprovechen todavía. Esto la gente normal que pesa a lo mejor 70 o 70, no tiene ese problema, ¿vale? Batido de 40 gramos y ya está, no tiene ese problema. Quizás tenga más problema pues la gente. A lo mejor que pesa más y venga, batido de 100 gramos de proteína o de aislado, bueno, quizás no sería la mejor. En ese caso a lo mejor sería secuencial. Pero claro, aquí ya luego podemos debatir, ¿no? Pues un aislado lo metes con verdura y ya está, se digiere más despacio. Sí, bueno, también, también, ¿verdad? O simplemente un aislado de 100 gramos, en vez de tomar todo golpe, tomate ahora un tercio a los 15 minutos, otro tercio y de los 15 minutos, otro tercio. Sí, también, igual, ¿sabes? O sea, estás tomando 100 gramos repartido en 45 minutos, no pasa nada, ¿sabes? Pues está bien hecho. La de caseína es mejor porque se absorbe más despacio, esto, lo otro. Normalmente la de caseína no suele estar muy buena, normalmente, para mí, según los estudios y tal, es la mejor, pero es lo que te digo, es que son soluciones tan sencillas, como que la proteína de suero la divides las tomas, porque no manda de golpe, la divides las tomas del batido en media hora y ya está, o en una hora, en lo que queramos, ¿vale? La proteína de caseína, por ejemplo, sí que según los estudios ha demostrado que es mejor que te tiene más nitrógeno, tanto que tiene menor valor biológico, el proceso de liberación es mucho más eficiente, por lo tanto, el cuerpo absorbe más. Pero es lo mismo que me has dicho antes, ¿vale? Para batidos muy grandes, pues sí, tiene sentido, para batidos pequeños, si van a aportar el batido 32 gramos de proteína pura, da un poco igual que sean más de golpe o menos, luego la de soja y santa y tal, bueno, ya tienen menor valor biológico, aparte de eso, de sabor son normales, y tienen una digestión más intermedia, pero es que el tema de la digestión no te quiero decir, o sea, si la vas a tener una proteína superioridad por la digestión, si es más rápida o menos, es, tenemos una solución tan sencilla como las que he dicho. Entonces, para mí la mejor proteína es la que mayor valor biológico tenga, y es la de suero, luego la suena en distintas versiones, ¿vale? Entonces, para mí es así de las cosas. Vale, bueno, pues ya esta última pregunta, encima es de las más largas que más tardaría en responder. ¿Cuántos días a la semana es recomendable entrenar y cuánto tiempo? Tiempo, aquí ya tendríamos que ver en qué sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento tendría un tiempo concreto, pero yo nunca me iría más de una hora y media de pesa, ¿vale? ¿Entrenamientos de fuerza? Pues sí que no puedes ir a dos horas, la parte principal, digo. Entrenamientos de hipertrofia normal, más de una hora y media no haría, y entrenamientos con una densidad alta, más de una hora no haría, ¿vale? De hecho, el ideal sería no hacer nunca más de una hora, si no eres capaz de estimular un músculo lo suficiente en una hora, es que en general estás haciendo un poco el bajo, ¿vale? ¿Cuántos días a la semana? Pues ya depende de varias cosas. Yo cuando mejora el resultado, tenía esos cuatro días a la semana, ¿vale? Es cuando mejor estado. Pero también depende de si son entrenamientos de fuerza, si son entrenamientos de hiperencia, si son energética, depende de tantas cosas. O sea, pero yo creo que lo mejor es para la gente normal, ¿vale? Para mí. Luego nos podemos ir a los extremos y habrá gente que me corto tres días, habrá gente que me corto siete, habrá gente que me corto siete, habrá gente que me tal, según qué entreno, según cuál no. Pero bueno, estas preguntas siempre se hablan desde el punto de vista de generalidades y generalizando, pues te digo que cuatro o cinco días y entre una hora y hora y media de parte principal. Una hora de parte principal te podéis ir a dos horas de gimnasio, entre que te llegas, calientas, luego estiras y enfrías y luego te luchas o dos horas de gimnasio, bueno, o sea, tú me quedas la parte principal. Y bueno, pues con esto era la última pregunta, ¿vale? Bueno, ya llevamos una hora de live, estoy cansado, una hora hablando, parece que no, pero al final acabo cansando. Y nada, pues simplemente despedirme, daros las gracias por haber estado ahí, por haber participado, ¿vale? Porque si vosotros no participáis, yo tampoco puedo explicar. Y nada, recordaros, pues eso, que la semana que viene hacemos el programa, lo que he dicho antes, que vamos a tratar de que sea un poco, pues, de temas actuales del fitness, ¿vale? Debatirlos, hablarlos, estudiarlos, bueno, pues un poco de todo, ¿vale? Traer gente que te dé su opinión, gente que creamos que merece la pena que escuchéis, gente que tal, ¿vale? Entonces estaré yo con distintos colaboradores e intentaremos que sea menos, ¿vale? El primer programa es el viernes que viene, o sea, el sábado que viene, en teoría, en teoría, en teoría, es el sábado a las 8, ¿vale? De la tarde. Lo que pasa es que, bueno, que el invitado, porque queríamos hablar, no tenemos muy claro si va a poder esa hora nuestro fitness, ¿vale? Pero en teoría, pues eso, el sábado a las 8 sería. Y nada, esperamos que os haya gustado esto, esperamos que os guste el que hagamos. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.